Un perrito Este perro que Chao Se llama Chao Se llama Duque El otro El que va a venir ¿Por qué me quiero ir? Chate Aquí está el buen Chao En buenas condiciones, sano El muchacho Mira que sí, chao, mira los colmillos Y está vacunado, tiene todo Vamos a ver cómo corre Uh, anda, uh, tranquilo Se van a sacar Sus fotos Te vas a volver famoso No le pude quitar el No te escondas Eso, así estás bien Así Así es como te queda tomar Posa, tranquilito Descansa Te quedo tomar de perfil Quieto Eh Fuiste quieto Súbase, súbase arriba Súbase, ven acá Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Así Así Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Con sus orejotas Parece que trae sustenza Quieto, quieto Quieto Ah Nah Eres tremendo perrito Quieto Quieto Gracias.